Vamos a dedicar a este tema para que el bomba empiece a calentar motores Empiece a abrir la rueda El tema que nos dice y se titula La cumbia del amanecer Vamos a bailar y dice Vamos a empezar a abrir esa rueda, sabor Y dice Esta noche mis ahejados, Mario Norte Toda la banda de chicos malos La cumbia del corazón Y dice Vaya sabor ¿Qué pasó mi perro? Toda la banda de chacales Mix de copia La cumbia Ahí va para el perro Y ahí va Tino Ahí va para el tino y se cosa Con mis ahejados Esa noche Mi cumbia antioqueña ¿Cómo empieza? Toda la noche Toda la noche Toda la noche Vamos a bailar como en Colombia Como en Colombia chiquita Sonido Super Cuervo Game Out Para Discord Boris Allende Pico Hay una cumbia con el sabor de Colombia Una cumbia millonera Todos mis ahejados los activos de la calle 9 Brondera Barrio Norte Brondera Barrio Norte Llegó Rodrigo Esa noche para su paleta Mi compadre Sonido Sonorámico Llegó Rodrigo Vaya sabor Esa es chingado Esa noche Esa noche Y saludos Hasta el Ecclusorio Norte Para Rafael Amorza Toda la banda bólida Para Arturo Sonido Destroyer Colonia Golondrina Sabón Llegó la banda de la antena del canal 22 Allende Alman Pedro Coca la Virgencita Siempre te ha de cuidar Por tu sencillez y tu música Siempre vas a triunfar Toda la familia Mila Mendoza Con mi amor de corazón Y tú seis Toda la familia Mila Mendoza Y como dice el sonido Todos en China a buscar Falta que la encuentren Mi cumbia es toqueña Llegó el moped Toda la noche Esa noche llegó el moped Toda la noche Bayo Salas Porque ella no suya Para construir la vida Porque los cumbiameros Suban el poni Yomani José El capone Jonathan Conal Martín Y así va Caigo mi niño Conal Martín Valrana Útero Manitas Jorge Monrix Esa noche Llegó el que va a bendecir al niño Vaya su voz Dice Pedro Tú sabes lo que nos gusta A la banda de Santa Lucía Ringo Peñanero Primozonga Con placidos Esa noche para el ser En Zamba Organización Misionables de Barrio Norte Llegó el chinado Charro Misionables de Barrio Norte Misionables de Barrio Norte Misionables de Barrio Norte Como dice Vamos a bailar Vamos a bailar Todo el mundo dice ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así!